Bueno, vamos a empezar con la tercera y última mesa de la mañana. La mañana ha sido muy interesante, muy intensa, pero bueno, ya a una hora prudencial habrá que terminar. Así que vamos a empezar con la tercera mesa, que es la que hemos llamado Mesa Redonda de Representantes del Sector. Hemos empezado con lo que son instituciones europeas, hemos seguido con administraciones educativas y ahora vamos a seguir con una mesa en la que vamos a ver esta rueda que hemos visto de organizaciones digitalmente competentes desde otros puntos de vista. Vamos a verlo desde la universidad, desde empresas, fundaciones y luego vamos a tener el punto de vista de un director del centro. Hemos visto aquí y hemos dicho repetidas veces que lo más importante son los centros educativos, pues por fin vamos a tener a un director de un centro educativo que nos cuente cómo lo hace y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y qué es lo que ha conseguido él con su centro. Primero vamos a empezar con Silvia Pradas, que está a la derecha. Ella es doctora en ciencias de la educación, licenciada en psicopedagogía, maestra y Bachelor of Education por la Universidad de Gales. Ella tiene una larga experiencia en implementación de la tecnología en el ámbito educativo. De hecho, su tesis doctoral fue sobre las redes sociales como instrumento de liderazgo para los directivos escolares. Pero ahora ha pasado a investigar sobre todo temas de neurotecnología. Desde luego lo que es el conocimiento del cerebro en los próximos años yo creo que será pues una investigación espectacular lo que se conseguirá en estos últimos años. Si recordáis, pues la investigación más importante que ha habido en las últimas décadas fue el proyecto Génoma Humano en el que se secuenció todo el Génoma Humano en 15 años y ahora el nuevo proyecto que impulsó Obama es el del conocimiento del cerebro. Es decir, cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo memorizamos. Así que yo creo que los próximos años la neuroeducación, la neuropsicología, la neurotecnología tendrá un futuro abrumador y sobre todo lo que todo tiene que ver con educación. Así que voy a dejar… Gracias. 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 Gracias.